Pues hola, somos hola todo el mundo, estamos aquí en Alburquerque, en el Contemporánea, encantados de la vida aquí al fresquito, disfrutando del festival. Y queríamos mandar un saludo para Sol Música. Pues muy bien, la verdad es que teníamos ganas de venir aquí a presentarlo y la verdad es que ya está muy bien, el público está muy animado y lo hemos pasado muy bien. ¿Es la segunda vez que venimos? Pues fundamentalmente porque tenemos la suerte de que es la segunda vez que nos invitan a venir, entonces eso para nosotros ya es suficiente y luego es un sitio muy agradable para tocar siempre que hemos venido, nos han tratado muy bien, así que es un sitio donde se disfruta mucho. Nos hemos quedado para disfrutar del festival, de más bandas, por ejemplo está tocando ahora La Bien Querida, vamos a ver a Lori Meyes, a Super Submarina, un montón de bandas que van a tocar, así que disfrutaremos aquí hasta las tantas. Lo próximo que tenemos es un festival en Francia, el Rock & Seine en París y luego seguiremos con esta gira, terminamos como a finales de año la gira de este disco y luego a partir de ahí nos pondremos a componer el segundo disco, pararemos un poco y esperemos que el año que viene en algún momento sacar el siguiente disco. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola a todo el mundo! ¡Sol Música! ¡Solo lo digo yo! ¡Hola a todo el mundo! ¡Hola a todo el mundo! ¡Sol Música! ¡Sol Música! ¡Fatal! Mejor lo hago yo solo, para hacerlo así. Si quieres te hago la entrevista como el reportero total de esto. Un saludo para Sol Música.